Estamos ubicados en la comunidad de Fila San Rafael, una comunidad muy pequeña, ubicada a 20 kilómetros, aproximadamente a una hora del centro de San Vito, cabecera del Cantón de Cotobrus. La noche de ayer domingo, lamentablemente, esta comunidad se ve sacudida por una muerte muy dolorosa para todos los vecinos. ¿Por qué? Porque se trata de la directora de la Escuela San Rafael, de nombre Nancy Murillo Corrales, de aproximadamente 45 años, quien aparece fallecida en esta casa que está a nuestras espaldas. En este momento, agentes del OIJ se encuentran todavía levantando algunas pesquisas para dar con algún indicio que dé con el paradero de la persona o las personas que cometieron este delito. Pudimos conversar esta mañana con varios vecinos y también con el supervisor del circuito 12, Ademar Ugalde, que nos habla un poco y recuerdan a Nancy con mucho cariño. Según los datos de las autoridades, el cuerpo de la mujer fue ubicado en su casa de habitación en la comunidad de San Rafael en Gutiérrez Brown, en Cotobrus. Esta persona fue identificada como Nancy Murillo Corrales, de 45 años. Según el OIJ, el cuerpo de la femenina no presentaba lesiones visibles, por lo que los estudios forenses serán los que determinen las causas de la muerte. Yo la conocí buena persona, buena amistad con una influencia. ¿Desde hace cuánto estaba ella aquí? Hace como un año y medio. ¿Qué recuerda de ella? De cosas buenas. Que uno, cuando tiene pereza, van de ella a hablar con ella, porque el tiempo se le pasa un poquito. Hasta me extrañó que ahora me dijo, como marzo, mayo, que por qué no iba con ella a Punta Arenas, para no ir sola. Y como yo a las 11 no lo quedamos de acuerdo, no fue ni eso. ¿Qué sintió usted ayer cuando dieron esta noticia tan dolorosa? Ya, hay mucho dolor. Yo esperando que llegaran para llevárselo. Para uno eso es algo tan difícil, ver todo eso, pero hay que aceptar. Pero mucho dolor. ¿Se imaginaron que algo así iba a pasar aquí en una comunidad tan pequeña? No. ¿Nunca había pasado? Ni mucho menos se imaginaron que podía pasar. No. ¿Qué piensa usted de lo que pudo haber pasado? Jay, ¿qué le digo? Ella tenía una relación desde hace poco, muy poco tiempo. Sí, poquito tiempo. Lo mucho, tenía como dos meses. Salir, no mucho, de pronto. Fin de semana, o casi, más o menos. Pero él no hace nada que lo conoció a él. Nancy Murillo Corrales se desempeñaba como directora del Centro Educativo Fila San Rafael. Nancy llegó en propiedad el año pasado. Todo el 23 trabajó y este año y medio exactamente. Una excelente compañera en cuanto a lo que es la gestión administrativa. Le dio vuelta a esta escuela. Se pintó esta escuela. La escuela se hizo esta oficina de ella, que tiene una mejor oficina que la oficina mía. Este, un comedor. Este, movía muchos, muchas palancas. Y tuvimos ahorita un presupuesto con la Embajada Americana, una abonación. Y se hizo todo un comedor en este momento. Se estaba inaugurando a finales de vacaciones. Para allá, para nosotros se representa un montón. Significa mucho y la gente de la comunidad está muy, muy dolida, de verdad, don Henry. A los Corrales, principalmente a los Murillo, porque yo es Murillo Corrales. Nancy la conozco de mucho tiempo. Fue compañera o estuvo en ese momento en el colegio. Y es una persona de un carácter muy bonito. Que sembró su semilla. El mayor de mi respeto hacia ellos, las condolencias. Pero ella está bien. Porque es una persona que sembró y supo sembrar muy bien su trabajo en esta comunidad. Nuestro circuito no la voy a olvidar. Y Nancy fue una de las personas que más admirábamos acá por ese carácter que tenía. La noticia causó consternación en esta comunidad de Cotobrús. Una señora que hace año y medio llegó a trabajar aquí. Sí, ya nos habíamos encariñado bastante a ella. Buena persona. No tengo nada que desarmar de ella. Muy trabajadora. Muy trabajadora por la comunidad y para los niños, para el pueblo. ¿Usted tenía hijos en la escuela? Sí, tengo un niño materno. Esperábamos hoy que ya ellos fueran al centro educativo. Ella estaba muy feliz de que estaba haciendo un cobreborcito nuevo para ellos. Nos duele mucho la partida de una persona así. Y de la forma en que pudo haber sido, todavía duele más, Celia, me parece. Sí, demasiado. No lo esperábamos. Son cosas que no se ven muy poco aquí. Este... Bueno, ella vivía aquí cerca. Sí, muy cerquita. Como entre la entrada al pinar aquí, a la escuela, unos metros de distancia. Este, ya ayer, ya al anochecer, como seis y medio, siete, fue que se empezó a escuchar. Los rumores de que algo había sucedido. Este... Y... Sí, el carro dicen que no estaba, que estaba todo cerradito. Ella adentro, ya fallecido. Lamentable, sin duda alguna, para la comunidad. Demasiadas. Cosas que no esperábamos. Este, sí, bien, habiendo muchas agresiones contra las mujeres, tal vez, muy doloroso. Nosotros que tenemos hijos, yo tengo una hija de 17 años, son bien, y a mi chiquito. Nos da mucho que pensar. El caso se encuentra bajo investigación para determinar las causas que mediaron en la muerte de esta docente. Sin duda alguna que es, este, un asesinato que conmueve a la comunidad de Fila San Rafael y a todo el cantón de Cotobrus y también al Ministerio de Educación Pública, ya que es una funcionaria de muchos años de trabajar en esta institución. Esta fotografía que les vamos a mostrar es del vehículo, que no apareció, y aquí en la casa donde vivía ella, ni las pertenencias. Por eso hacen sospechar que podría ser su pareja sentimental de hace dos meses, que podría estar detrás de todo esto. Sin embargo, las investigaciones apenas empiezan y esperemos los resultados que puedan dar en las próximas horas.